En directo. Actualizado a las 15 y 4. Las 15 y 4. Lloverá en Silverstone. En principio no, pero ojo, las últimas predicciones y partes indican que aumenta la posibilidad de que llueva durante la carrera, esta cambiaría radicalmente. Menos de una hora para que arranque el gran premio de Silverstone 2022. Las 14 y 55. Verstappen. Como un tiro. El holandés remontó una diferencia con Leclerc de más de 30 puntos, y ahora le aventajan 49 puntos después de ganar 5 de las últimas 6 carreras. Las 14 y 48. Carlos puede acercarse a Leclerc en el Mundial. Si Sainz consigue ganar la carrera recortará puntos a Charles Leclerc, ahora mismo tiene 24 puntos menos que el Monegasco, y está a 73 puntos de Verstappen. El Mundial está muy complicado, pero una victoria hoy podría darle más confianza de cara al futuro. El Mundial está muy complicado, pero una victoria de la carrera recortará a Leclerc de más de 30 puntos, y ahora mismo tiene 24 puntos más que el Monegasco, y está a 74 puntos más que el Monegasco. Va mejorando el Británico, ya fue tercero en el pasado GP de Canadá. Las 14 y 31. ¿A qué hora empieza la carrera? El Gran Premio de Silverstone arrancará a las 16 horas, horario peninsular. En esta carrera Sainz puede hacer historia para el automovilismo español. Las 14 y 22. Detrás tendrá a Verstappen y Leclerc. No lo tendrá fácil el madrileño, por detrás tiene a Verstappen y Leclerc, dos auténticos monstruos y los mejores de lo que llevamos de temporada. Será una lucha magnífica. Las 14 y 19. Sainz consigue su primera pole y busca estrenarse con una victoria. Tras más de 150 grandes premios de Fórmula 1, Carlos Sainz ha conseguido con Ferrari su primera pole. Saldrá desde la primera posición en Silverstone, donde buscará también su primera victoria en la F1. Las 14 y 17. Carrera del Gran Premio de Silverstone 2022 de Fórmula 1 Hoy, en directo. Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del jefe de Silverstone de Fórmula 1. Hoy puede ser un día histórico para el deporte español. Carlos Sainz sale desde la pole en Inglaterra. ¡Gracias!